Aja jajajaja, hoy empiezo a laburar en la estación de bomberos, xd, después de que me corrieran de esa condenada compañía de taxis me costó conseguir este trabajo, solo debo escapar de estos policías y me voy a laburar, xd. Alto loco gilipollas, no te vas a escapar, muchachos, vayan por él. Vengan, vengan a por mi manga de gilipollas infelices, vengan y os voy a partir la cara. A ver helicóptero de la chingada, vení pa' acá. Joder, no tiene piloto o copiloto, lo están manejando a control remoto, esto es una trampa. Alto loco gilipollas, está usted arrestado por causar estragos a Taxis Vice City. Venga, atrápenme si pueden, este día lo recordarán como aquel entieca. Muchachos, retirense, con esa caída no debió de haber sobrevivido. No, no me hagas morir como un boludo. Pero y a este que le pasa, estoy vivo grandísimo hijo de tu madre. Bueno, que más da, al menos creyendo que estoy muerto me dejarán en paz, así que ya está. Bueno, ahora si me voy a laburar, es mi primer día en la estación de bomberos. Pero que linda vista, solo agarro la moto y saaaaaaa. Torpe. Joder, eso me pasa por ciego, pedazo de boludo. Por fin llegué XD, Bob Ryan, abrime, necesito recoger las llaves del camión. Están las llaves puestas loco, porque no prestaste atención cuando te lo dije. Ah bueno, ahora si, vayamos a apagar incendios. Voloco, como me le hagas un rasuño a ese camión te parto la madre, ¿oíste? Pero cállate, no matas ni a una mosca, pareces el señor cara de papa, ahora deja de romper los quinotos llamándome y déjame hacer, mi, trabajo. Joder, ¿cómo funciona esta manguera condenada? Ah, ahí está el botón, XD. Auto de porquería, parece que estás con sed, ahí te doy un poco de agua para que se te pase. No. Súper chorrazo de agua, xd. ¿Pero qué es esto? ¿Hay una persona prendida a fuego? Toma, bañate un poco. Joder, perdón por esto, Brian. Al agua pato, xd, fuera ese fuego. Oh, otro par de personas que necesitan bañarse. ¡Vamos arriba! Este trabajo vaya que es fácil, solo tengo que bañar a lo lejos a los autos en llamas y a sus dueños, xd, 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 xd. Joder, ¿quién fue el loco gilipollas que puso esas cosas ahí? Loco, estoy trabajando, no me ayuda que pongan obstáculos por todas partes, y si yo ando por la vereda y estoy haciendo muy mal, lo voy a seguir haciendo, así que fuera obstáculos. ¡Muévanse manga de idiotas, llevo prisa! ¡Pero no me jodas! A ver imbécil, no te muevas, así como querés que te apague ese fuego, tarao. Pinche semáforo, estos malditos del estado siempre poniendo cosas donde le estorben a uno, no me rompas los quinotos. Y vos dejate de mover, que así te apago el fuego idiota, uaaaaaaaaaah. Joder, yo intentando apagar el fuego de uno pero no puedo encender, mi, propio fuego, y ya no estoy hablando de fuego literal, para encender, mi, fuego la verdad que estoy peor que coquí argento, uaaaaaaaaaah. Quédate quieto, joder. Empiezo a odiar este trabajo. Báñate idiota, y la próxima vez que prendas el cigarro, hácelo fuera de tu auto, abollado. Misión cumplida, ahora puedo ir a descansar. Joder, aaaaaaaaaaah. Otro condenado auto en llamas, cuando se acabará esta pesadilla, la única razón por la que seguiré en este laburo es por la grita, pero ya estoy podrido. Ya estoy podrido de que se me atraviesen estos obstáculos El gobierno de la ciudad de Vice City por mi se puede ir al carajo Me tienen podrido poniendo cada obstáculo en la calle Muy bien inútiles Que le dice un océano a otro océano O sea, no Solo yo me reiré, amargados buenos para nada No saben lo que es el verdadero humor Joder, cuando se van a acabar los vehículos prendidos fuego Que irónico, apago los fuegos de los demás Pero no puedo encender el mío propio Como dije, ando peor que Coqui Argento en mi vida amorosa Pero salí de mi camino animal Joder, en el amor andaré peor que Coqui Argento Pero esta manga de idiota son más tarados que Paola Argento Ahora sí, fuera bomba de agua, se viene el tsunami Ven acá gilipollas, no te me vayas lejos Ajaja, pero que tarado, todavía se tropieza el animal este Bien, ahora a ver dónde están el resto de estas antorchas humanas Joder, pero no me jodas que se fue para ahí arriba A ver idiota, como querés que te saque el fuego si no puedo subir hasta allá Mejor me dedico a apagar estos otros fuegos, y que me dejen de joder ya Ya me paspaste, te voy a apagar pero las luces y de un puñetazo idiota Ups, creo que lo atropellé sin querer Bueno, hay que seguir con la vida xD Que es lo peor que podría pasar Sonó, sonó, sonó Me llaman del bar de Mo En ese buen lugar Me gusta beber alcohol Cuando bebo cerveza no entiendo Porque todo da vueltas y vueltas Sí, hola Tommy, soy el Brian Y voy a despedirte por atropellar a ese taxista idiota Pero principalmente porque te advertí que no le hicieras un rasuño al camión Y ya vi como lo tenés Tommy, tráeme el camión para acá Y no quiero volver a verte Joder, no me pueden despedir en mi primer día Brian, sos un mal nacido hijo de tu madre ¿Por qué no abrís esa compuerta para que te parta la cara a puñetazos? Dale, abrí esa compuerta, abríla de una vez Te digo que abras esa compuerta Brian O voy a seguir causando híos afuera de a compañía Ey amigos, soy empleado del departamento de bomberos de Vice City Todas las quejas que sean contra el Brian Él es el responsable de que el gran Tormentor 53 han desuelto ¿Con qué Tormentor 53 verdad? Muchachos, el muerto sigue vivo Tengo a Tormentor 53 afuera del departamento de bomberos de Vice City Esta vez asegurémonos de matarle nosotros mismos como se debe Brian, te digo que abras esa cosa o voy a destrozar todo aquí Ya me oíste, abrí de una maldita vez Pedazo de idiota gilipollas inútil ¡Abrí, peyotudo! Voloco ya la aburriste con ese video Ahora vení acá para que te rajemos de un tiro Vas a ver ¿A mí me hablado? Sí, a vos te hablo De esta no te salvas Vas a morir o te vamos a meter en una celda Para que los de Vice City vengan a matarte luego Y déjate de joder con esos videos estúpidos Que a nadie le interesan ¿De dónde viene Saturno, pelotudo? Déjate de joder con esos videos Me colmaste la paciencia Así, atrápenme si pueden Policías inútiles No pueden con Tormentor 53 A ver si es cierto Te voy a quitar las luces de una hostia Nada más deja que te agarre Y ahora vuélvete a reír de mí Loco, salí del medio ¿No ves que intento huir de los cerdos estos? Joder, necesito un auto Un auto, un auto, rápido Pero qué horrible música ¿Qué carajos estaba escuchando este gilipollas? ¡Fimi no a $5 chisrael! ¡Eh! ¡Señor que uno entiende a ti ¡Has usado! ¡A Во los bios! ¡Zaую! SRFM ¡Music por el me generación! Nos vemos Que menos Númeras 12 Enорош 12 11 90 7 11 yaz 14 13 Ahora si, quiero ver quien se atreve a tocarme si quiera, bueno, ya me libré de la poli, ahora solo queda ir a vengarme del Brian por haberme despedido. Ahora si, a lo Terminator. Brian, he venido a por vos, salí de una vez, abre esa puerta de una maldita vez por todas. No querés abrir, ni modo, tendré que buscar una entrada alternativa. Joder, me equivoqué de sentido, guaaaaaaaaaaaaaa. Joder, como no hay una entrada trasera abierta en esta pocilga? No seas cabrón loco, todo cerrado? Un momento, si es verdad que el hogario de servicio ya terminó, xd, la estación cerraba a las 9, bueno, el Brian se fue y dejó su preciado auto, creo que es momento de mi venganza, si saben a que me refiero. Auto, ya rompete de una vez, pedazo de porquería inservible, no servís para nada, te voy a romper agarrotazos, así me vengo del Brian por haberme despedido, nadie se mete con el Tommy Berset xd. Joder, esto va a hacer un buen día, no servís para nada, no servís para nada, no servís para estallar en cualquier momento. Ahora si, explota, explota, corran por sus vidas. Y con esto cumplo mi venganza, bueno creo que es tiempo de conseguir otro trabajo, lo dejaré para la próxima supongo, bueno amigos, eso será todo, un saludo a Yelen Carrasco y Pablo Nicolás Acosta, por cierto felices 8 meses de novios adelantado, xd, otro saludo también a mis grandes amigos Alexandra Flores, Nahuel Cheloni, y Antoni Tord, muy bien, eso será todo, no se pierdan la tercera parte. Los veré en el futuro, o en el pasado. Tor, 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 Mim, 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 Tor, Tor, 53, 53, 53.